Saludos, soy Emanuel Hernández y en esta ocasión vengo a hablarles de un muy buen proyecto de Doom Metal. Estamos hablando de Sorrowful y vamos a estar escuchando un poco de lo que es su más reciente producción, Grief of the Dying. Pero pues bueno, antes de eso me gustaría platicarles un poco de lo que ha sido la trayectoria de este proyecto, ya que de 2009 a 2012 estuvo integrado por músicos de bandas tan buenas como Moonlight, como Lost in the Shadows, por ahí pasaron también gente de Majestic Dawnfall, de Doom Mortalis, de Hill Over Dead, en fin, bueno, pues fue un gran proyecto. Ya de 2014 a la fecha podría considerarse más como un proyecto solista o una one-man band de Ishtar, quien fuera también integrante y una de las mentes maestras detrás de Moonlight, esta grandísima banda de León Guanajuato. y bueno, pues yo los conocí con este split que tenemos por aquí. Realmente fue un gran suceso el haberme encontrado este material, ya que pues bueno, parece entonces no conocía y de hecho pues bueno, a la fecha no conozco muchas bandas mexicanas que practiquen este tipo de Doom, muy a la vieja escuela, como principios de los 90, que me recuerda pues bueno, un poco el trabajo de bandas como Madai and Bright, como Diamant en Clouds o como Catedral en Forest of Equilibrium. Este material, pues bueno, es un split junto con la banda April Morning del Distrito Federal, algo que me llamó mucho la atención de este trabajo, pues bueno, fue que es como si fueran dos EPs juntos, más que un split, casi siempre los splits, pues bueno, todas las bandas que participan, pues bueno, sacan un solo título, digamos, y aquí pues bueno, podemos ver que este material, pues bueno, se compone de lo que es Serenity, de Sorrowful, con cuatro tracks, y con Lonely Again, de April Morning, una banda de la que de hecho, pues bueno, desgraciadamente no hay mucho material que comentar, pero pues bueno, en esta etapa, la banda se encontraba integrada por Jorge Vergara en el bajo y la voz, y Eishtar en la batería y la guitarra. De 2012 a 2014, pues bueno, toman un pequeño receso, ya por ahí de 2015, pues bueno, aparece In The Rainfall, un disco que pues bueno, me gusta bastante, aunque no he podido conseguir un formato físico, ya que pues bueno, ya lo sacó ya cuando estaba viviendo en Gotemburgo, Suecia, y fue editado por una disquera rusa, un gran collage de países, ¿no? Pero bueno, este, aquí tenemos, bueno, podemos ver un poquito lo que es la portada de ese trabajo, que es In The Rainfall, un disco también, este, con claras influencias de Doom Dead, con canciones bastante variadas entre sí, como les digo ahorita, pues bueno, no les pongo ningún track de ese material, porque quiero enfocarme en lo que es su más reciente trabajo, que es Grief of the Dying, que lo tenemos por aquí, editado el año pasado, en 2017, por, este, por Ablaze Records, una, una compañía que pues bueno, es, este, es un, un sello de garantía para las, las, las bandas mexicanas de metal, y pues bueno, vamos a escuchar un poco de lo que es este trabajo, vamos a empezar con el primer track, que es Shadows of Loneliness, vamos a escuchar un poco de, 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 de este trabajo, ya para no estar, este, no estar hablando, eh, en seco, quiero que pues bueno, chequen, este, eh, eh, el trabajo de, de Sorrowful, algo que me llama mucho la atención y que probablemente, probablemente ustedes ya notaron también, pues bueno, es, este, esta constancia entre las portadas, es bueno, pues sacar estas, estas fotografías de, de bosques, así como, como desenfocados, como, como en la niebla, pero pues bueno, es, es algo que, es bastante consistente con, con lo que es su música y con toda la estética de, de ese Doom que manejan, con letras que pues bueno, nos, nos hablan precisamente, pues, eh, de la soledad, de, de remordimiento, de pena, de, de melancolía también, muy, muy, muy buen trabajo, vamos a escuchar ahora un poco de su, del segundo track, que es, eh, Prideful Sense of Doom, muy muy buen trabajo este disco pues bueno no tiene mucho que lo conseguir y realmente a pesar de que ya me gustaban bastante sus trabajos anteriores tanto Serenity como The Rainfall pues bueno este disco realmente me ha este me ha venido gustando mucho y entre mal lo escucho pues bueno más cosita le encuentro siento que es un trabajo un poco más un poco más melódico que sus antecesores y sin embargo pues bueno es de esos de esos discos que realmente pues bueno te transportan muy muy buen muy buen disco pero bueno vamos a escuchar un poquito del track 3 Autumn Leaves of Death Autumn Leaves of Death que bueno podríamos traducirlo de dos formas como las hojas muertas del otoño o la traducción que me parece más correcta las hojas otoñales de la muerte muy muy melancólico como les digo pues bueno se trata de un trabajo en el que Ishtar pues bueno grabó todos los instrumentos aunque hay algunos tracks en los que tienen músicos invitados de hecho pues bueno en uno de los tracks también colabora Jorge Vergara quien también pues bueno fuera parte de la agrupación en el split de Serenity pero realmente como les digo esta es música para clavarse completamente así que los voy a dejar un poco picados para que pues bueno consigan este material y vamos a pasar con Zones Up ya un track un poco más más ponchado con un poco más con un pito un poquito más más rápido muy muy buen trabajo vamos a pasar con el siguiente track Amnesty Forest fallos técnicos ustedes disculparán como les digo pues bueno Amnesty Forest realmente si nos recuerda un bosque envuelto en la niebla muy bueno muy bueno los tracks ahora vamos a pasar con Prelude of May una canción instrumental que ahora si que para que se las platico vamos a escuchar un poquito un track instrumental con un piano triste podríamos decirlo una atmósfera de misterio pero me encanta la contundencia que tiene el piano en lo que son las notas de pedal realmente si pueden escucharlo con audífonos este track se los recomiendo este encarecidamente muy buen track ahora pues bueno vamos a pasar con el último track que es Gloomy Sunlight o la tenebrosa luz del sol el título completo es Gloomy Sunlight y entre paréntesis Forgotten by the Dead así como olvidado por la muerte es un tema que me recuerda mucho a My Dying Bride y es es este en el tema en el que también colabora en la composición Jorge Vergara ex integrante también de The Sorrowful un tema con algunas algunas voces limpias bueno como pueden escuchar un trabajo de Doom pues bastante variado desde temas completamente lentos pesados así como no sé si sea una palabra real pero me gusta describirlo como penumbroso algunos tracks bueno un poquito más rápidos más melódicos realmente un trabajo que vale mucho la pena escuchar y que pues bueno le recomiendo mucho que lo consigan así como pues bueno cualquiera de sus otros trabajos ya sea el Split de Serenity o In The Rainfall de hecho pues bueno si pueden conseguir In The Rainfall pues díganme en donde lo consiguieron porque yo no lo he podido encontrar como les digo pues bueno fue un este un trabajo de un músico mexicano grabado en Suecia editado por una disquera rusa ese es mi concepto de metal internacional pero pues bueno yo los dejo con un poquito de esto de lo que es este es su último material pues bueno yo soy Manuel Hernández y les recuerdo que pues bueno suscríbanse a este canal si les gustan estas video reseñas denle like a la página de Facebook para estar enterado de todo lo que va saliendo y pues bueno aquí me despido y nos vemos en otra video reseña